Desde el pasado 22 de abril, la Administración Municipal dio inicio a esta celebración del mes de la niñez, queriendo vincular a toda la niñez de nuestro municipio. Es un agradecimiento muy grande a la modalidad familiar que se ha vinculado a todo este proceso y a todas las instituciones educativas. Hoy estamos aquí en el Colegio de la Marina, hoy 25 de abril, celebrando también con ellos este precioso mes de la niñez, recordando que la niñez es el futuro de nuestro país y por ello debemos fomentar en ello los valores para que así podamos tener un mañana mucho mejor para ellos mismos. Un feliz mes de la niñez para todos los niños de nuestro municipio, de parte de la Administración Municipal de Adrián Bedoyacano, unidos hacemos el cambio.